De parte de todo el equipo del Parque de la Libertad, estamos muy contentos de que una empresa tan destacada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la vida como ENAI, nos haya escogido como un aliado para poder trabajar juntos y cambiar la vida de muchas niñas y niños. Específicamente se trata de poder trabajar en el desarrollo de capacidades en temas de ingeniería, matemática. Todo lo que tiene que ver hoy con el desarrollo tecnológico, porque estamos, es fundamental no solamente para la vida, sino también fundamental para poder conseguir un trabajo, para poder vincularnos en el desarrollo productivo del país. En ese sentido, vamos a desarrollar de manera conjunta, durante los dos años, un proceso de trabajo con niñas y niños justamente para poder complementar lo que se hace en la educación pública con nuestros clubes innovadores en el trabajo, no solamente en temas de tecnología, sino también en los procesos de desarrollo artístico. Así que pues, muy agradecidos con todo el equipo y esperamos poder contarles más resultados en el próximo caso.